Eso, ahí estamos, por supuesto, y regresamos, tenemos a un gran invitado también que el día de hoy ha estado participando en este segundo encuentro iberoamericano de periodismo por la paz, el doctor Norberto Emmerich, que está aquí con nosotros el día de hoy, qué gusto poderles saludar. Bueno, qué gusto para mí que me hayan invitado y poder conversar con ustedes hoy. Nos encantaría que nos platicaras, porque sé que, vamos a hablarte de tú, ¿verdad? Sí, por supuesto, argentino. Nada más que usted no está viendo las caguamas que están acá abajo, pero por eso se está dando cuenta. Que no se pueden mostrar porque están vacías. Exactamente, porque ya nos hace falta el refil. Porque ya nos vaciamos. Hace falta el refil de las caguamas, pero bueno, oiga. Hay que cambiar. Sí, exactamente. Doctor, platícanos, por favor, acerca de tu participación del día de hoy, de qué constó, porque sabemos que tienes muchos estudios que tienen que ver con el aspecto social, desde la parte de violencia, desde la parte de migración y otras cuestiones sociales también. Eso. A la mañana temprano, a primera hora, antes de que empezara el Congreso oficialmente, ahí tuvimos una reunión grande con empresarios, periodistas, éramos unas 30, más de 30 personas, y hubo toda una conversación que combinaba comercio, paz, la situación mundial y todo eso. Y ahí tuve oportunidad de plantearme y pensar sobre una situación que está aconteciendo hoy, que es la inmediatez o la cercanía de la guerra y lo que eso produce en la política, en las cuestiones de paz, pero sobre todo en la mente de cada una de las personas. ¿No? Se siente en México, aquí en Guanajuato, todavía como algo lejano, pero yo me imagino qué pensará un alemán o qué pensará un francés que acaba de votar a la izquierda. Claro, así es. ¿No? Y quizás ese voto sea un voto diciendo no quiero la guerra, pero no sé si es eso. Bueno, eso estábamos ahí. Hablábamos, justamente vienen estas cuestiones que los estudios que me imagino ha realizado Norberto, tiene que ver mucho sobre los cambios, tendencias, pláticas, polarizaciones, ideas, cosas que son ya muy comunes en cierta política de ciertos países. Entonces, mencionaba yo caso, mencionaste el caso de Francia, ¿no?, que tuvo sus elecciones recientemente. Las próximas en noviembre que son las de los Estados Unidos, que son importantes, el regreso de un candidato que podría ser presidente por primera vez en la historia con un historial de delitos. O sea, estamos hablando de un problema de guerra que no trasciende, pero que ha tenido bajas importantes como el hospital recientemente bombardeado. Es decir, cosas que ya la gente se da cuenta que cada vez son más latentes y que son más globales debido a la evolución de los medios de comunicación. Tal cual, ese mundo que describiste así en pocas palabras, es el mundo que vivimos hoy. Entonces, yo creo que lo primero importante que hay que rescatar es que no vivimos en un mundo en paz. Ok. Ojo, que no es lo mismo que vivir en un mundo con muchos conflictos, que era lo que teníamos. Ahora es un mundo en guerra, guerra que puede escalar y volverse una guerra europea. Entonces, la ilusión que aparece en los medios es que si escala va a ser una guerra nuclear controlada, cosa que es totalmente inexistente. No, es utópico. Una guerra europea nuclear es una guerra mundial. Entonces, eso cambia el mapa del mundo. Y por eso es que nos encontramos con candidatos, decisores, presidentes de ejecutivos de países potencias importantes, presidentes de nuestra región latinoamericana, que parecen ser los menos capaces de ocupar los lugares que ocupan y de tomar las decisiones que toman. Eso es muy correspondiente a un mundo en guerra. ¿Por qué? Porque la guerra, aunque cuando la estudiamos se presenta como la opción casi necesaria de las relaciones internacionales, es la decisión más tonta que toman los Estados. No quiero decir el nombre de quién creo que dijo una frase que me parece muy trascendente. No hay nada más tonto que morir bajo una bandera. Y todos nosotros estamos dispuestos a morir bajo una bandera. Entonces, cuando hablamos, estudiamos o pensamos en las cuestiones de paz, la paz no es un elemento sencillo. Es mucho más fácil hacer las cosas mal. ¿Por qué? Porque no hay que pensarlas. Solo actuar. O sea, conflicto siempre va a haber, ¿no? O sea, ante cualquier pregunta yo puedo dar dos tipos de respuestas, sea lo que sea. Primera, Dios. Segundo, la guerra. La guerra, pelearme, el conflicto, las culpas de él. Y atacarlo. Y siempre voy a tener razón. Y siempre va a haber una víctima. Y siempre alguien va a pagar las consecuencias, pero no voy a ser yo. Y un día me doy cuenta que pagué yo, pago él, pagamos todo. Porque este no es un mundo que pueda sobrevivir a una guerra. No es como antes, que sí se sobrevivía a las guerras. Claro. Entonces, estamos en una situación en la cual la paz dejó de ser ya un asunto, como siempre fue necesario. La paz es la única alternativa. Y la paz, entiendo yo, que nosotros, como no tenemos la capacidad de tomar decisiones o de influir en el alto nivel, que el nivel que nos planteó hoy, con mucha generosidad, Rigoberta Menchú a la mañana, el nivel internacional, el nivel de los grandes conflictos, nosotros podemos hacer declaraciones, convocatorias, llamamientos. Hagamos la paz acá, donde estamos pisando la tierra y el suelo cada día. Porque si no, es muy lindo, ¿no? Hablamos de la paz mientras estamos llevando un acto. Es correcto. Mientras no, me llevo con mi vecino, ¿no? Mientras... Pero con tu esposa, con tus hijos. Sí, sí, sí. Desde ahí hay que empezar. Sí. Pero tampoco es fácil. No. Porque tienes que saber masticar tus problemas. O sea, ¿consideras, Norberto, que existe también, hablamos de paz, guerra como dos conceptos. Entonces, ¿existe la guerra de las ideas, en las que la razón es la que se busca tener, pero que no se puede tener? Buscar tener razón es como buscar algo que sea verdadero. Lo que uno busca es acercarse a nuevas preguntas. O sea, en la vida no hay ni preguntas ni respuestas. No hay ni problemas ni soluciones. Cuando uno aprende. Lo que hay son problemas, cuestiones, en las que cuando yo logro un cierto avance y respondo a un problema, a una cuestión, una política, a una ausencia, a un drama, cuando respondo, ¿la solución en qué consiste? En una nueva pregunta. Si yo tengo alumnos, mis buenos alumnos son aquellos que en vez de hacerme la primera pregunta que hicieron el primer día de clase, me hacen hoy, en el último día de clase, una pregunta complicada que quizás yo no pueda responder. Ese es un buen alumno. ¿Por qué? Porque sabe qué es lo que nos habla. En nuestro mundo de hoy, todos nuestros líderes tienen respuesta para todo. Y la respuesta a cuál es, Rusia es la culpable. La respuesta a cuál es, Gaza y jamás es la culpable. La respuesta a cuál es, los saudíes, no, los yemenitas son culpables. Los negros son culpables. Los gobiernos anteriores. Exactamente. Lo que antes eran cuestiones de discriminación, ahora es un paquete completo de odio que se ha transformado en una cultura de odio, en un vocabulario de odio. Entonces, este, el odio nos está inundando a todos, ¿no? Entonces es como poner una semilla de polarización, de encontrar a un bando contra el otro. La idea es, por ejemplo, a vos que en el oficio de periodismo te va a tocar esa tentación de preguntar, ¿Usted está con el gobierno o contra el gobierno? Es una, es una, es una, es dos cosas que hay. Y a veces uno se pone a pensar y pareciera que no hay otra cosa y le resulta casi imposible encontrar opciones. Bueno, nos han achicado el mundo. Entonces, a la hora de, vos decís, de la búsqueda de la verdad, no se puede encontrar verdad donde las opciones son dos. Lo que encontrás es una alternativa. Vas a elegir este o aquel. Eso no es elegir. Eso es optar. Yo elijo cuatro o diez. Es más o menos que de los diez, cuatro pueden pretender. Sí, sí, es cierto. Viéndolo como partiendo desde un concepto básico. Es básico, es un concepto básico, ni siquiera es un concepto. Sí, es una cuestión de elección y opción. Opción. Entonces, yo lo que tengo es una opción. Cualquiera de las opciones implica formar parte de uno de los ejércitos que están combatiendo. Eso no es paz. Si en el debate de Ucrania-Rusia, yo digo, no, no, no. Rusia atacó y no queda más remedio. No me gusta, pero yo porque amo la paz. Pero bueno, hay que dejar que el adversario se convierta en enemigo. Que el migrante se convierta en extraño. Que el otro sea un adversario permanente. No, el otro es el otro. Ni siquiera avalo la idea de ser tolerante con los otros, con una especie de premisa intermedia, hasta el día en que deje de ser tolerante y los empiece a castigar. No, amo la diversidad porque lo único que nosotros tenemos en común es que somos diferentes. Doctor, me queda claro lo que nos platica, pero a mí me gustaría hacerle esta pregunta. ¿Por qué es tan difícil para el ser humano, y hablando desde los niños hasta a veces las grandes potencias, los grandes líderes mundiales, el diálogo? ¿Por qué es tan difícil el diálogo? ¿El diálogo? El diálogo. Porque hay que escuchar. Escuchar significa que puede ser que el otro estemos un poquito más en lo cierto. O que el otro no tenga tanto miedo como tengo yo. De última, al fondo de todo esto, ¿qué hay? Miedo. Miedo. ¿Y por qué hay hora a hora más miedo que antes? Y porque tengo razón en tener miedo. Trabajar está difícil, conseguir ese salario está difícil. Mantener a la familia está difícil. El rol del hombre en la sociedad está severamente cuestionado. No sabemos qué somos o qué es lo que se pretende de nosotros. No sabemos qué es lo que podemos ofrecer. ¿Entendés? Claro. Antes no había problema. Ofrecíamos todo y dábamos todo. Ahora no... Por favor, no me baje el sueldo. En esa situación, el miedo lo que hace es resumirte la angustia en una respuesta que sea simple. Entonces la unidad familiar se abroquela detrás del enemigo. Entonces el enemigo es el tipo que te vende caro las cosas. El enemigo es la maestra que no me aprueba al chico que dio el examen. Que no piense igual que yo. El enemigo es el sindicato que hace movilizaciones y quiere ganar más y no se roba el dinero mío. Etcétera, etcétera. Y los gobiernos hacen campañas electorales basadas en mil miedos. Y mil miedos. El problema es que son reales. Son respuestas equivocadas a problemas reales. Y como la sociedad no logra crear un margen suficiente de riqueza como para que tengamos un mejor nivel de vida, el miedo es la respuesta. Totalmente. Doctor Roberto, agradecemos mucho el espacio que esté aquí con nosotros. La verdad, el tiempo. Yo creo que es uno de los regalos más importantes que tiene una persona. Y dárselo a otras personas es realmente algo que es apreciable. Y agradecemos mucho el tiempo. El tiempo y la cerveza. Ah, y las caguamas que están aquí, por supuesto. ¿Cómo se le dice en Argentina las caguamas? Que además se necesita tiempo para tomar. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo se le dicen las caguamas allá? No tenemos nombre para las caguamas. Cerveza. Las cervezas son de litro, así que son caguamas. ¿Y va a ganar Argentina? Por supuesto. Por favor. Usted va con lo único cierto. Eso es tener la razón. Doctor Roberto, muchísimas gracias. Gracias a usted. Bueno, nosotros vamos con más. No se nos vaya justamente en un momentito más. Regresamos, por supuesto, con ustedes.